Bueno, familia, nos vamos. Después de unas largas vacaciones, Padre de Familia ha regresado. ¡Ay, qué bonios! Y ahora es parte de la noche más divertida de la televisión, Sábado Fox. ¿En serio? Con nuevos episodios. Escucha bien. ¡Oh, Dios mío! Y nuevas aventuras. Lo que viste es una cosa muy bella. Señora, usted y yo diferemos mucho nuestra concepción de la belleza. Padre de Familia, todas las semanas en Sábado Fox. Tu mejor salida. Regresamos después de estos mensajes de su operador de cable local.